La próxima primera vuelta de las elecciones podría dirimirse para ver quién es presidente, seguramente en una segunda vuelta, no creo que haya un resultado definitivo en esto, entre un preso y un extremista de derecha. ¿Puede ser así? No. Bien, perfecto. No es entre un preso, porque el preso ya no es candidato, y esa es una novedad muy reciente. ¿Alguien puede dudar que va a ser Lula quien va a marcar el ritmo de la nación si el Partido de los Trabajadores gana esa elección? No, eso no, pero lo que tenemos, los hechos son que Lula sí está en la prisión, y tenemos hace tres días Haddad haciendo campaña, entró muy tarde en la campaña, por una estrategia del PT que era de mantener el nombre de Lula, que es conocido, y para que después entre Haddad, que es un filósofo, un economista, sí, no es una persona tan conocida. Bueno, y para que él tenga los votos del Nordeste, que representa 26% del electorado brasileño, no es poca cosa. Entonces, tenemos ese, tenemos un candidato que representa otro, y tenemos otro candidato que es Bolsonaro, que tiene ideas muy decididas de lo que quiere, muy extremistas, diríamos, pero que no se puede representar a él mismo en ese momento porque está en un hospital, y donde él tiene seguidores en internet, y es un hombre que, en fin, hizo en la calle. ¿Es un candidato que viene de fuera de la política? Sí, no, porque dicen todos que es un outsider, pero la verdad es que tiene siete mandatos como diputado federal en cinco partidos distintos, y hijos que están también en todos, en la política, casi todos, tres en la política. Vamos a tratar de ir ordenadamente, vamos a dedicarnos a la estrategia del Partido de los Trabajadores. Parece que no le está yendo mal de todo a pesar de la tardía incorporación de Haddad porque ha subido en la región Nordeste, está bien, es el feudo del Partido de los Trabajadores, es donde se sienten más fuertes y más cómodos. Haddad ha subido por lo menos siete puntos que no tenía, estaría ahora en el 13% de intención de voto. Sí, Haddad subió vertiginosamente en esa última encuesta, o sea, estaba muy abajo y de pronto ahora llegó a estar empatado con Ciro Gómez. La deslocada en ese caso fue Marina, que sería también más de centro. Entonces ahora tenemos Bolsonaro por un lado en el hospital, sin poder hablar, o sea, sin poder hacer campaña o participar en debates, y tenemos a Ciro Gómez, que es de izquierda también, y a Haddad más o menos en el segundo lugar. A ver quién va. Ahora... Hay 13 puntos aproximadamente todos. Sí, están casi que empatados, diríamos, o están empatados. Dame un segundo, Mónica. Mariana, en la redacción, por favor. Sí, Pepe, bueno, un dato que surge también de las encuestas, de estas últimas encuestas que surgieron esta semana, es que el ataque a Bolsonaro de la semana pasada, de la que todos pensamos que iba realmente a dar un giro en su campaña y en los números de campaña, en realidad, le sumó un 2% de votos, según la encuesta de Data Folia. Sin embargo, todos los electores, o la mayoría, porque era el 96% de los electores, estaban al tanto del ataque que había sufrido Bolsonaro, sin embargo, el 2% le sumó votos. Gracias, Mariana. Vamos a ver, Mónica, ¿cómo ves estos datos? ¿Qué te dicen estos datos? Me dice que es una situación muy incierta, digamos, es una situación muy incierta. Hubo un caso en Brasil de Tancredo Neves, mucho tiempo atrás, que también fue una situación incierta, no era una elección, porque fue electo por un colegio electoral, pero bueno, se le dio, lograron dar vuelta al colegio electoral, que eligió un candidato de oposición, no un candidato de los militares, y en ese momento él fue electo, y en víspera de su asunción, fue internado, y ahí, bueno, después de una larga, se murió. Y todos los periodistas, estamos en la puerta cubriendo datos de partes médicas, de qué pasaba con los intestinos, eso, ahora estamos todos con datos médicos, de qué pasa con los intestinos de Bolsonaro. Bolsonaro. Da un segundo, por favor, Mónica. Gabriel Fonteles es analista político y tiene la generosidad de estar del otro lado para el contacto. Gabriel, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Vamos a ver, qué panorama incierto, qué panorama complejo. Yo no recuerdo algo así en la historia de Brasil, y a pesar que nuestros países en general siempre tienen cierto grado de convulsión, pero esto es inédito. Sí, esto es verdad, es un panorama muy complejo para la política brasileña, pero todavía nosotros debemos pensar que Brasil tiene más o menos una democracia que tiende a ser estable. Desde los años 90, por ejemplo, nosotros tenemos el PSDB y el PT que están ahí ahora uno, ahora otro en el poder. Entonces, nosotros también podemos tener esta continuidad, en verdad. Vamos a ver, la estrategia del Partido de los Trabajadores pasa porque Adal capitalice al menos, digo al menos, me parece una cifra difícil de alcanzar, pero al menos el 80% de los votos que teóricamente obtendría Lula si pudiera ser candidato. Sí, bueno, esto es una chance, un acaso que Adal puede conseguir eso, porque el Partido de los Trabajadores tiene mucha comunicación con los más pobres en Brasil, sobre todo con la región del Nordeste brasileño. Entonces, si este tipo de persona, de ciudad, lo siento, si este tipo de voto va a Adal, entonces Adal puede ganar. Tiene chance de ganar en esa oportunidad, pero vamos a ver, debemos mirar una segunda vuelta, leer los mensajes de la primera vuelta, pero seguramente debemos estar más pendientes de una segunda vuelta. Da la sensación que en primera vuelta no hay nada que vaya a decidirse. Sí, esto es verdad, esto es verdad. Todavía tenemos ahí, como ustedes están mostrando, el candidato Bolsonaro, que tiene una gran cantidad de votos, y el segundo colocado está ahí en una disputa con Nadal, con Ciro Gómez. Entonces, bueno, es mucha emoción para la política brasileña. Sí, sí. Vos sabés que tu sonrisa es la misma que provoca en mí, y me parece que es una risa nerviosa, porque estamos en un escenario de gran incertidumbre. Dame un segundo, Gabriel, por favor. Mónica, este escenario de incertidumbre, y con un Bolsonaro realmente delicado de salud, a pesar de que dicen que ha mejorado. He leído la información que los mercados empiezan a trabajar con la hipótesis y de que Bolsonaro finalmente no podría presentarse. ¿Es eso correcto? No sé qué piensan ahora en ese momento los mercados. Los mercados en su momento reaccionaron bien, digamos, al hecho de que fue atacado. Qué feo suena eso. Sí. Y así son mercados, porque son más superficiales, pero la verdad es que... Y fríos. No, el otro día fue una reunión de mercados, porque reaccionaron los dos candidatos que más les gusta a los mercados por su política económica, que es más liberal, son Bolsonaro y también Alckmin, que ahora está más para atrás. Entonces, por eso reaccionaron bien. Ahora no sé cómo están trabajando, pero en la encuesta también hay una cosa muy importante. Todos los candidatos tienen, casi todos, más rechazo que votos a favor. O sea, Bolsonaro tiene 26% en la última encuesta, pero tiene 44% de rechazo. Y así va. Los dos que tienen 13%, que son Ciro Gómez, también el rechazo está en torno de los 20 y algo. Entonces, hay ese fenómeno. Por eso, esa misma encuesta que recién salió, hace la simulación para qué pasa la segunda vuelta. Entonces, en una segunda vuelta hipotética, Bolsonaro sería, hoy como están las cosas, derrocado por todos, salvo Haddad, donde habría un empate técnico. Y eso porque, bueno, son dos polos opuestos. Son... ¡Gracias!